Bueno chicas, manga murciélago. ¿Veis? Me encanta este tipo de manga así tan anchita que no molesta nada. Es de cuello redondo, yo me saco el hombro y además es muy anchita, como veis, y larga, que va genial para llevar con vaqueros, leggings, como queráis. Ya sabéis que yo me pongo un poco así la parte de delante y luego la suelto un poquito y me dejo la parte de detrás, la parte conflictiva, con así larguito, ¿vale? Mirad, lo llevo con el baggy hojas nuevo, súper elástico, hasta la 44 o 46, genial, ¿vale? Y las tapas combinaditas con beige, que me gustan mucho las combinaciones. Mirad los colores, aquí lo veis bien. Este es el beige, el que yo llevo el camel, el azul y todos los colores de la manga murciélago. Mirad este color también, qué bonito para ahora. El puño, cómo queda de chulo. Pues nada, otra idea más. Este me lo he puesto en la web, en negro, con el pantalón que lleva aquí el bolsito de volantes y un corazoncito dorado que se arregla más, ese conjunto con el negro, toda de negro. Y os voy dando ideas. Esto es más sport. Es la misma prenda, pero usada de otra forma. Pues nada, voy a seguir pensando combinaciones. Beso.